Te juro que vas a pagar María Te vi todo de mí y qué sé yo Es un tormento lo que vivo por tu amor No eres consciente de lo que estás haciendo por favor No me pidas que te perdone Cuántas veces tú me pediste que te perdone Pero tú siempre juegas con el amor A menudo juegas con mi cariño por favor No me pidas que te perdone Te juro que vas a pagar todo lo que haces conmigo Voy a jugar con mi cariño Ya verás vas a pagar Un día vas a llorar como yo lloré por ti Ya verás vas a sufrir como yo sufrí por ti Subiendo pentaño Llegaremos a tu corazón ¿Por qué estás sufriendo? Te vi todo de mí y qué sé yo Es un tormento lo que vivo por tu amor No eres consciente de lo que estás haciendo por favor No me pidas que te perdone Cuántas veces tú me pediste que te perdone Pero tú siempre juegas con el amor A menudo juegas con mi cariño por favor No me pidas que te perdone Te juro que vas a pagar todo lo que haces conmigo Por jugar con mi cariño Ya verás vas a pagar Un día vas a llorar como yo lloré por ti Ya verás vas a sufrir como yo sufrí por ti Qué injusta eres tú mi amor Y me pides que te quiera ¿Por qué vas a pagar todo lo que haces conmigo? Por jugar con mi cariño Por jugar con mi cariño Ya verás vas a pagar Un día vas a llorar como yo lloré por ti Ya verás vas a sufrir como yo sufrí por ti Como yo sufrí por ti Mayra Producciones Juliaca Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!